Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña en una nueva edición de mi canal, su canal. En esta ocasión hoy vengo a cantarles, ya no es un éxito, ya es algo sencillito de la banda Ed's Bombardera del Gran Compajaza. Pues saludos hasta Texas, donde está ahora actualmente viviendo. También para toda su familia Canchola, para Don Eric y también para Doña Ale, para el Centro Saberte La Moncada, para toda la raza de La Moncada, principalmente a los guardias que están trabajando en la clínica, la familia Camargo, a Juan Camargo, hasta en Texas, como a Pablo Romero, y a toda la raza. Y esto dice así... Hoy, mi princesa, me has llevado a la gloria, has cambiado mi historia, cuando te conocí. Con tu sonrisa, se me acaban las penas, en esta noche bella, hoy te quiero decir... Por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti. Amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor. Amor, al escucharte, todo es más bonito, todo tiene sentido, cuando me hablas amor. Amor, por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti. Amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor. Amor, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una nueva edición de mi canal, su canal. Un saludazo para la banda Cuicillos, y también para el buen amigo Samuel Alba, Mi futuro amigo, mi gran amigo, papá de Ana Rosa, Alba Escoto, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, hasta la próxima.